En el siguiente problema nos dice si Juan recorre sesenta kilómetros en dos horas. Ay, 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 profesor. Vamos a imaginarnos a Juancito acá. Ay, ay, ay. A ver, aquí está donde él va a recorrer y en esta manera Juancito va a estar recorriendo con nosotros. Ahí está. Vamos a imaginarnos. Acá está Juancito. Ah, ahí está. Está como un gran acreta Juancito. Corriendo, corriendo. Corre Juancito. Corre, corre. Listo. Ahí está. Está corriendo Juancito. Muy bien. Él corre, dice, está yendo esta, esta distancia. Entonces, estaría diciendo que está yendo sesenta kilómetros. Perfecto, sesenta kilómetros él está yendo en dos horas. El tiempo que está recorriendo es dos horas. Y luego nos dice acá. ¿Qué espacio recorre en siete horas? Una regla de tres, podría decirlo. O también, profesor, su velocidad de él siempre va a ser la misma. Su rapidez, disculpa, la rapidez será igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, esto sería sesenta sobre dos. ¿Será también igual a la misma velocidad en las siete horas? Claro, recorriendo X de distancia. Ah, profesor. Entonces, yo agarraría y diría, profesor, a ambos lados lo multiplico por siete. Y estaría diciendo entonces que X es igual. Se retira mitad uno, mitad treinta. Siete por tres veintiuno, doscientos diez que está en kilómetros. Ahí está, mi querido amigo, doscientos diez kilómetros. Academia Dinos, clase personalizada.